El Mundial es el único evento en el mundo que es transmitido a la mayoría de los países. No creo que exista algún otro evento que reúna mil millones en la calle. El Mundial es la mejor forma de la FIFA para hacer dinero. Y debido al poder del evento más grande de fútbol alrededor del mundo cada cuatro años, eso le da a la FIFA y a su presidente un poder real y también mucha influencia sobre los países.